Petróleos Mexicanos ha registrado 1.738 casos positivos de COVID-19 y 266 muertes, de las cuales 95 ocurrieron en jubilados, 80 en familiares, 89 en trabajadores y dos externos, precisó la empresa en un comunicado. Señaló que ha registrado 7.568 casos sospechosos de coronavirus COVID-19, por lo que ha realizado 2.973 pruebas de diagnóstico, con las cuales se ha logrado descartar 1.235 casos y confirmar 1.738. Según la empresa, 894 casos positivos fueron dados de alta, 424 continúan en aislamiento domiciliario, 119 en hospitalización en un pabellón aislado y 35 se encuentran en terapia intensiva. En tanto, lamenta el fallecimiento de las personas afectadas por esta enfermedad y reitera que a través de sus servicios de salud continúa implementando un modelo de prevención integral para minimizar el contagio de COVID-19 entre la comunidad petrolera y sus derechohabientes.